Con la exposición de obras de siete artistas oaxaqueños fue inaugurada la exposición Oaxacarte. La finalidad de este recinto es exponer obras de artistas oaxaqueños de talla nacional e internacional para mostrarle al público los fantásticos mundos creados por sus manos. El principal objetivo de esta exposición, como bien lo mencionamos ahorita en el corte de listón, es enseñarle a Oaxaca y al mundo el talento que existe en muchos artistas oaxaqueños que lamentablemente no han tenido el apoyo o el empuje para que su talento pueda haberse reflejado a nivel internacional y nacional. Las obras se plasmaron en diferentes técnicas como acrílico, óleos, grabados, monotipos, esculturas y cerámicas, todo en un solo espacio. Nadie sabe que un artista oaxaqueño está exponiendo en Taiwán una de sus obras. Entonces la finalidad de este espacio es ese, que este tipo de talentos se dé a conocer, no nada más en Oaxaca, a los oaxaqueños y a todo el mundo. En la exposición se podrá disfrutar de obras de los artistas como Alan Altamirano, alias Cabrito, quien actualmente expone en Taiwán, Mario Carrizosa, Manuel Miguel, Ángeles Clemente, José Santos, Tomás Pineda Matus y Doris Arellanes, en donde además tienen como invitadas obras de los artistas Vladimir Cora y Sergio Hernández. Hoy están exponiendo en total siete maestros. Cinco de ellos son los que están con nosotros hoy acompañándonos físicamente y dos más de ellos invitados. El maestro Sergio Hernández, quien es una personalidad ya muy reconocida en el ámbito de este tema del arte, él por sus múltiples ocupaciones no nos pudo acompañar, pero también nos brindó parte de su obra para poderle exhibir en esta exposición. Entonces en total tenemos exhibiendo siete maestros. Que rompamos ese paradigma en el que el arte es nada más para los que conocen, no, el arte es para el que nos gusta apreciar las cosas que los artistas nos quieren enseñar mediante este medio, que ahorita es una pintura, puede ser una escultura, puede ser lo que a ellos se les ocurra y nazca de sus manos. La inauguración fue este sábado a las seis de la tarde, donde se realizó además un concierto del cantautor independiente Yeudiel Figueroa. Asimismo, se tiene contemplado realizar este miércoles 20 a la misma hora una conferencia del artista Manuel Miguel, mientras que el viernes 22 con el artista José Santos en la misma hora y en el mismo lugar. La exposición Oaxaca Arte se encuentra abierta al público en Navasolo 204 en el Centro Histórico. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.